En esta noche muy en especial queremos saludar a Anita que está cumpliendo añitos cumpliendo añitos en esta noche para el Chilango que hoy también nos acompaña así es que, entonces caballeros vamos a continuar rapidito queremos saludar muy en especial en esta noche a los grandes amigos que están cumpliendo añitos tenemos por ahí un temita más un temita más, vamos con la música en esta noche y les llegó Ramón Pérez y el grupo que está impactando al mundo sonidero vamos a bailar a esa cumbia para la sangre sonidera que nos acompaña en esta noche y les llegó para que baile la pelusa María y les llegó Ramón Pérez para que baile el cielo ese chile frito y les llegó Juanito Lai sonidiando Nueva York al mundo sonidero pero que nadie se quede sin bailar y les llegó Ramón Pérez escúchela y el grupo que está y mañana pídala al mundo con la sangre sonidera TV Juanito Lai vamos a echarla para atrás para que no agarró pareja y les llegó Ramón Pérez tema dedicado para el smoking David Martínez ese bola ya en Atlixco el sonido Amistad Rolís mi compadre Antillana el sonido Cali dice con el estilo con glamour Valmetto Codínez Charlie Ruiz sonando todo Nueva York ya representando hoy que suene para Alexander la famosa Elizabeth venga para Catherine sonido Chambao venga para el Beto Codínez échale a Nayeli y soy el Ciber dicen que nos andan buscando pero aquí andamos otra banda 1, 2, 5, 2 1, 2, 6, 7 otra vez 1, 2, 5, 2 de toda la banda del bros en grande puro Cholote toda la banda Chol, 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 Chol viene échale dice ya venimos ya llegamos al baile andamos de rumba ya representamos magníficos en la cumbia y quieto Vázquez Pocho Pérez Polito Calino Orales TV ese Pocholo Valdés el Cheloque Jiménez Ballín Martínez el Yossi roja 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 la famosa frase de Charlie Ruiz dice vuela que vuela no lo tengo yo yo no lo tengo y se vuela hoy la mariposa abuela llegaron los fantásticos en Nueva York para Ossi sonrisas Daisy Lupe flaca güera MLS ballena espadrosa Luis el patito J la música dice te mereces una cerveza modelo una cerveza corona porque un saludo con tu voz ferrona organización sangre solidera y a presentes espadrosa la hermosa la hermosa Peñita Anita el loco el marco el torre Miguel y Mancito el torre José Lito con barro Nicolatino con sabor gitana a Colón John Fernández a Esclavo con ellos el suave con el Beto Humberto Morales Dince uno, dos y tres Bento Cotínez Lechel y Ruiz otra vez contigo venga pa el Beto toda la banda chola toda la banda chola la tormenta sonidera hoy con nosotros saludos pa' la banda monte la banda monte los chamacos sonideros si ser sonidero es un delito los declaramos culpables porque somos sonideros de corazón contigo si ves el cuento Mario Ortega el cumbia el jockey su amor y gana Bluteco José Lito el Chapo y Aguero el Tate el Calver Tremendoso de la Roca todos los tremendos toda la 1, 2, 5, 2 todos los cholotes Dice si nadie me menciona si ves lo hará el sonido la tusa dice Chelo Lucio Maribel Blanito cantando el sonido siempre apoyaré la música berraca lo dice el papi de papi la música berraca ese chile frito venga pa el chile frito para Chela Chelita la banda de San Juan de Guisbalanco bueno nos queremos el 1, 5, 2 que nos acompañen esa noche eso vimos